Muy buena tarde a todos, Ed y Lara aquí. Este video es para explicar 5 maneras en las que puedes mejorar tu interpretación, ya sea en guitarra o en cualquier otro instrumento, pero principalmente enfocado a la guitarra. Primero que nada, la interpretación en sí, según la RAE, es explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de manera diferente. Esta es una de las tantas explicaciones. A mí me gusta una que es interpretar, que dice persona que explica a otras personas en lengua que entienden lo dicho en otra que les es desconocida. Y bueno, dicho esto, nosotros cuando tenemos una partitura en frente de guitarra o de lo que sea, tenemos básicamente un mensaje encriptado, como en cualquier idioma. La música, todos sabemos que es un lenguaje. Y como cualquier lenguaje, necesita ser entendido primero para después ser interpretado. El problema que hay con muchos músicos, con muchos guitarristas, es que no entienden el mensaje al principio y después cómo lo pueden interpretar si no lo entiendes desde un principio, ¿saben? Primero, yo recomiendo ampliamente digitar. ¿Por qué digitar? La digitación tiene dos propósitos. Uno es la parte técnica. Si tú digitas absolutamente toda tu mano derecha, por ejemplo, tú reduces a más del 90% cualquier problema o error que se te pueda presentar, porque lo tienes bien seguro. Una de las cosas que le debo mucho a maestro Simone Giannarelli es eso, que él me ponía a digitar absolutamente toda la mano derecha de una obra de principio a fin. Gracias, Simone. Entonces, actualmente, yo antes de abordar una obra, digito toda la mano derecha y en muchas veces, mucha parte de la mano izquierda. De esta manera, yo puedo trabajar de manera independiente la mano derecha sin necesidad de la izquierda. Y si yo puedo tocar los pasajes así, solo agregar esta mano se vuelve muchísimo más sencillo. Obviamente, esta es la parte técnica de la digitación. En cuanto a la interpretación, hay muchos aspectos fundamentales. El segundo propósito o el propósito musical de la digitación es, por ejemplo, no provocar acentos innecesarios, no cortar las frases musicales. O sea, que tu digitación sea coherente con la línea melódica o armónica que haya en la pieza. Entonces, es muy importante tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, no porque sea cómodo. Y sí, en parte, claro, tiene que ser cómodo. Pero, ¿cuál es el propósito musical de esto? Si tú tocas de esta manera o si tú haces algo unglisando, no sé, que no va de acuerdo a la música, pues no va a funcionar para tu interpretación. Muchas veces nosotros creemos que digitar no es tan importante o a veces tenemos partituras que no tienen absolutamente ni una raya, ni una línea, ni nada. Y bueno, Jorge Caballero a mí me dijo que el 90% de la producción musical de una obra tiene directamente que ver con la digitación. Y yo me quedé pensando, pues tiene mucha razón. A pesar de que ya me lo habían dicho antes, en el instrumento, en la guitarra, nosotros tenemos muchísimas dificultades técnicas que tienen que ver precisamente con la digitación. Por ejemplo, cuando leemos a primera vista no estamos leyendo o solfeando tal cual como lo haría un pianista. Estamos digitando a primera vista. Es el problema. Entonces, nuestra digitación es coherente con la frase musical, el lenguaje, la obra prácticamente está completa. Otro punto es la digitación histórica que, bueno, eso pues tiene que ver tanto con estilos como con si tocas con instrumentos de época. El guitarrista español Marcos Ocias, que es un gran amigo, me comentó alguna vez que cuando tú ves las digitaciones de Francisco Tárrega no tienen aparentemente ningún sentido. Pero cuando tú tocas esas digitaciones en una guitarra Torres o en una guitarra Enrique García Simplicio, tienen todo el sentido del mundo, tanto musical, en comodidad, en todo. Ya que la digitación fue pensada para ese instrumento y no para la guitarra moderna que tenemos hoy en día. Tenemos que ampliar nuestro concepto de digitación en el instrumento. Dos, no golpees las resoluciones. Esto es algo que a pesar de que yo llevo no sé cuantos once años tocando música, más o menos siete años estudiando guitarra clásica, es un concepto que me costó mucho tiempo entenderlo. Y bueno, cuando uno escucha a cualquier instrumentista tocar, pianista, oboísta, guitarrista, cantante, y golpea las resoluciones, desde ese momento es un momento en el que si hacen eso te quieres parar e irte. Porque no están entendiendo lo más básico de una frase musical que es tensión, resolución. Entonces, yo recomiendo ampliamente que sean cuidadosos con esto. No es fácil, y menos en este instrumento tan complicado, no golpear las resoluciones. O muchas veces tenemos la idea que se nos ha inculcado de que tenemos que tocar fuerte todo porque la guitarra no se oye. Pero aún con eso, que hay guitarristas que tocan fuertísimo, debemos de cuidar que el volumen de una resolución, por ejemplo, de un C7 a un mi menor, sea aquí el C7, aquí el mi menor. Tal vez no es tan fácil de escuchar al principio cuando nosotros empezamos a estudiar, tocar, que el maestro nos dice, no golpees la resolución, y nos lo dicen mil veces. Pero poco a poco, al escuchar a los grandes intérpretes, nos vamos a ir dando cuenta de eso, de que ellos no golpean las resoluciones. Como dice la RAE, poder descifrar para que el resto de nosotros, los mortales, podamos entender un lenguaje. No es hacer caras y decir, y la pasión, y... Un tercer aspecto que a mí se me hace fundamental para mejorar la interpretación de cualquier instrumentista es... Aprende armonía. La armonía. Nosotros como guitarristas, somos uno de los pocos instrumentos autónomos, junto con el piano, la arpa, muchos otros instrumentos que no son de occidente, citar, etc. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande llevando armonía y melodía. Nosotros debemos de conocer los aspectos armónicos al menos más fundamentales. He escuchado a guitarristas increíbles decir, no sé armonía. Y se me hace inconcebible, porque siento que al menos subconscientemente tienen en cuenta los conceptos más básicos, tónica, subdominante, dominante. Y esto se ve reflejado en el momento de interpretar. Podríamos tener tres volúmenes para tocar la resolución, el subdominante y el dominante. Dominante, resolución. Entonces, sabiendo armonía, sabemos uno de los lenguajes de la música. Nosotros no podemos interpretar un lenguaje sin conocerlo. O quisiera que alguno de nosotros interpretara chino mandarín si no conoce chino mandarín. ¿No? Entonces, al nosotros saber armonía, sabemos básicamente por qué están hechas las cosas. El contrapunto parte desde un punto de vista armónico. El contrapunto es movimiento de las voces sí, melódico, pero desde un grado en particular. No es melodía por melodía, es melodía moviéndose a través de grados armónicos. Entonces, por eso es fundamental saber armonía. Una buena manera de saber armonía o de conocer armonía es cifrando las piezas que tenemos. De la manera más sencilla, primero, cuarto, quinto, primero, segundo, siete, etcétera, sexta napolitana, etcétera, sexto bemol, seteo bemol, primero. Esta es una manera en la que podemos hacer esto. La otra manera que yo recomiendo bastante es que aprendamos un poco de música popular. Ya que la música popular, al no haber tantas reglas o tantos patrones o tantas digitaciones que seguir, cosas complicadas, lo único que tenemos es armonía. Entonces, si nosotros podemos dominar, por ejemplo, una secuencia básica, subdominante, dominante, resolución, segundo, quinto, primero, en todas las tonalidades mayores y todas las tonalidades menores, tenemos resuelta más o menos el 90% de la música occidental. Obviamente, hay música del periodo impresionista que se rige bajo otras reglas, pero, aún a pesar de eso, no deja de ser subdominante, dominante, resolución. Incluso, desde mi punto de vista, la música serial y la música, por ejemplo, de Oliver Messiaen, los modos de transposición limitada, tienen tensión y resolución, aún sin haber tonalidad aparente. Tú puedes sentir en qué momento hay un reposo, en qué momento hay muchísima más tensión. Y para esto es fundamental conocer de armonía. El cuarto y el quinto punto van ligados de la mano. El cuarto punto para mí es escuchar música. Nosotros, como músicos, tenemos que escuchar muchísima música, no solamente clásica, sino de todos los estilos, para poder enriquecer nuestra mente. Los grandes escritores leían muchísimo. ¿Para qué? Para tener recursos, para poder escribir. Nosotros, como intérpretes, necesitamos escuchar muchísima música, para tener recursos, para poder interpretar. Nosotros podemos escuchar música de cualquier estilo y va a enriquecer nuestra mente. También necesitamos ser un poco más abiertos como guitarristas y no solamente escuchar guitarra. Es fundamental que conozcamos de guitarra, de guitarristas y todo esto. Pero también es fundamental ampliar nuestra cultura y nuestra visión musical y adquirir, aunque sea escuchando, la visión que otros grandes han tenido. Por ejemplo, Rostropovich tenía una concepción muy buena de la armonía porque él era organista, además de ser el mejor chelista del siglo XX. Entonces, cuando llegaba a un escenario, por eso si vemos videos de repente está en puntos raros del escenario, era porque él se pasaba horas poniendo el chelo en un punto específico del escenario donde resonara más por su concepción de organista. Si nosotros nos alimentamos escuchando de cualquier instrumentista o estilo musical, vamos a tener una visión más amplia de lo que es la música y no tan limitada como la guitarra. La guitarra es un instrumento hermoso, pero es muy limitada. Nosotros de repente nos sentimos como lo más grande, ¿no? Tocando, por ejemplo, una fantasía de Leignani, por decir. Y sin embargo, palidecemos, por ejemplo, con una ópera wagneriana. Nos quedamos muy pequeños en cuanto a sonoridad, armonía, concepción musical. Entonces, desde este punto de vista, la música es muchísimo más grande que las limitaciones pobres de una guitarra. Por lo tanto, tenemos que ampliar nuestros horizontes musicales para llevar al instrumento a un nivel en el que podemos tocar e interpretar muchísimo. Y el otro aspecto, el número cinco, es conocer los estilos musicales y esto va ligado a escuchar. Nosotros tenemos que leer acerca de la historia, el contexto social, todo lo que pasaba alrededor de cierto estilo o cierto compositor. Y obviamente tenemos que escuchar a los exponentes más grandes del estilo. Si nosotros como guitarristas estamos tocando a Fernando Sor, a Leignani, a Giuliani, obviamente es recomendable escuchar, por ejemplo, todas las sonatas para piano de Mozart, ¿no? Y con los mejores intérpretes que podamos escuchar. Si estamos tocando Bach, escuchar música de Bach que no esté transcrita a guitarra, sino, por ejemplo, escuchar la misa en sí menor, escuchar la pasión según San Mateo, la pasión según San Juan, las variaciones Goldberg, etc. Las suites para chelo solo con algunos de los muy grandes chelistas del siglo XX. Escuchar las partitas para violín, escuchar todos los corales que tiene Bach, por ejemplo. Y también informarnos de los contextos sociales. Por ejemplo, si tocamos Bach, obviamente debemos desconocer los estilos o las épocas compositivas de Bach. Los predecesores de Bach como books de jude, etc. Esto es solamente por nombrar a un grande que es Bach, pero puede ser con cualquier compositor que haya escrito para guitarra o del cual estemos haciendo una transcripción o estemos abordando una transcripción. La mejor manera de tocar bien un estilo es respetarlo. Entonces, para eso tenemos que profundizar en el estilo que sea. Alguna vez escuché al gran guitarrista uruguayo Eduardo Fernández decir que una zarabanda de Bach tenía el mismo valor musical que un porro colombiano, por lo cual debíamos de tocarlo en estilo y respetando cada una de las cosas establecidas en ese estilo. Para esto, como les dije antes, es necesario conocer el idioma, conocer cómo fue escrito, etc. Muchas gracias, esto fue todo. Y bueno, espero que esto les pueda servir de algo. Doy muchas gracias a mis patrocinadores, a Cuerdas Armónicas de México, Sonatina, muchísimas gracias por todo el apoyo. Doy gracias a Gerardo Escobedo por mi guitarra, al maestro Gabriel Hernández, por la guitarra que está haciendo para mí, que espero ganar muy pronto. Y muchísimas gracias a ustedes por escuchar este video. Si quieren suscribirse a mi canal, adelante pueden hacerlo, compartan el video y mil gracias. Gracias. Gracias.